La inicia Piqué. Alex Vidal, que se vuelve a mostrar, otra vez hacia el centro. Porque el base intenta hacia el centro y nuevamente Busqueta abriendo la cancha. Miren la jugada de Iniesta. Amaga, toque de evolución. Ahí un taco previo de Neymar. Y la definición de la pulga que tiene todo el tiempo del mundo. En realidad, para un jugador normal, tal vez no. Pero para él sí. Le dan uno o dos segundos. Y después termina definiendo con la parte externa del botón izquierdo. Toque suave, le cruza el balón al arquero Ryan. Y es el 3 a 0 en 29 minutos. Hoy el Barça gana, gusta y golea, sin dudas. Me atrevo a decir que son los mejores 29 minutos.